¡Hola chavales! ¿Cómo estamos? Estamos aquí de vuelta con un nuevo gameplay de Top Eleven. Bueno, traigo malas noticias para el tema de este juego, para nuestro equipo, el equipo del caos, ¿vale? ¿Qué sucede esto? En la copa nos quedamos eliminados. ¿Por qué? Porque no me dio tiempo a entrenarlos, a descansarlos, a dejarlos bien arreglados, ¿vale? Y hoy ha habido dos partidillos, cosa de que yo entre el trabajo, entre que ayer pasé todo el día subiendo vídeos, grabando vídeos y editándolos y me tiré todo el día liado con el ordenador, no tuve tiempo, no me acordé. Y hoy, a su vez, cuando llegué era demasiado tarde. Por lo cual, ganamos el partido 1-0, pero no fue suficiente y nos quedamos eliminados de la copa, ¿vale? El partido anterior de 4-1 claramente no somos tan malos. Simplemente de que en ese momento nosotros teníamos el juego abandonado y, claro, el equipo estaba hecho leña, ¿vale? Entonces, por aquí tenemos esta clasificatoria y por aquí tendríamos la otra que os quiero enseñar, que es la Super League, ¿vale? ¿Qué pasa esto? Hoy hemos tenido un partido, también es por la mañana, y hemos quedado 6-1. Este 6-1 también es muy malo, pero es lo mismo que ha pasado en la parte anterior, lo que os he dicho en la parte anterior. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que os estoy comentando? Pues que, como os estoy comentando, no pude entrenarlo, no pude prepararlo ni nada y, claro, pues el equipo estaba hecho leña. Si queréis ver cómo estaba el equipo, podéis mirar en vídeos anteriores, aquí estaba hecho leña, ¿vale? Entonces, aquí tenemos 4 partidos que los vamos a ganar sea como sea, ¿vale? Para clasificarnos y seguir en la clasificatoria de Super League para la siguiente fase, ¿vale? Y también os queda la liga que todavía no ha empezado, que empezará seguramente mañana, ¿vale? Entonces, por aquí tenemos, ya sabemos, el siguiente partido que sería mañana para la Super League, que estamos muy igualados y es a la 10, ¿vale? Entonces, os quiero enseñar los entrenamientos que he preparado por aquí y cómo los he hecho, ¿vale? Entonces, os voy a señalar los entrenamientos que he hecho, perdona, no informe, ¿vale? Y ustedes ir apuntando, ¿vale? Esto que os voy a dar ahora mismo, ¿vale? Sería entrenamientos para solicitar, ustedes os vais aquí a seleccionar jugadores, ¿vale? Seleccionar por zona y cogéis porteros, defensa y DM, que serían los pivotes, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo llamo así, ustedes tendrían otro nombre, ¿vale? Entonces, está portero, defensa y los pivotes, o sea, portero, el D y el DM, ¿vale? D sería defensa central, DR, defensa lateral derecho y DL sería defensa lateral izquierdo, ¿vale? Bueno, pues, tanto estos tres posiciones que os estoy enseñando, ¿vale? Serían estos ejercicios que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Son buenos, buenos ejercicios, ¿vale? Calentamiento de primero, carioca con escalera de segundo, estiramientos de tercero, defender los centros de cuarto, de quinto juego de presión y de ya, de sexto, gimnasio. Si, por lo que sea, no tienes tantas casillas desbloqueadas, pues, por partes, ¿vale? Mejor te sale, más bonificación consigues, me parece a mí. Y si no tienes, por ejemplo, gimnasio, que es una de las últimas que se consiguen, por ejemplo, pues, puedes ponerle en cuestión de gimnasio, le puedes poner otro, como, por ejemplo, dejadme un segundillo, lo voy a mirar, ¿vale? Y os voy a decir, mira, gimnasio de forma, fuerza, lanzamiento y golpeo de balón. Pues, mira, en sprint, si no tenéis gimnasio, le podéis poner, por ejemplo, carrera larga, ¿vale? Le ponéis carrera larga. Bueno, eso sería para los porteros, ¿vale? Eso sería para los porteros, para los defensas y para los DM. Lo hacemos todo a la vez para que sean, por lo menos, ocho personas. Si no hay ocho, intentad coger a uno por separado. ¿Cómo se hace eso? Pues, mira, por ejemplo, si tuviéramos aquí menos, por ejemplo, siete, pues, te ven aquí, ya tenés, ya has seleccionado aquí uno, ¿vale? Lo seleccioné aquí, ya tendríamos nueve. ¿Lo veis aquí? Ya tendríamos nueve. Entonces, ¿por qué es importante ocho? Porque para la bonificación de condición te piden que entrenes ocho personas, ocho jugadores en una sola sesión. Entonces, te sube la bonificación de condición, ¿vale? Entonces, de esa manera, siempre vamos a hacer un entrenamiento de ocho y otro entrenamiento de ocho. Uno de la parte del campo de la mitad para portería y otro de la mitad para portería rival, ¿vale? De esta manera. Ahora, el siguiente ejercicio que voy a explicar sería para los porteros. Y para los porteros vamos a hacer estos ejercicios. Estiramientos, carrera larga, defender los centros y ejercicios de portero, ¿vale? Para los siguientes ejercicios, eso serían los porteros. Ahora, para el siguiente que voy a explicar, ¿vale? Serían estos dos de aquí, defensa y los pivotes, ¿vale? Estos seis. ¿Y qué ejercicios serían? Pues serían estos ejercicios. Le damos aquí, calentamiento, estiramientos, parar al atacante, defender los centros, juego de presión y gimnasio, ¿vale? Con estos ejercicios, mirad lo que sube de bonificación, mirad lo que sube la bonificación con el primero de los ocho que os dije. Os subí directamente en defensa y en conducción al cuatro por ciento, ¿vale? Y si lo hacéis pulsando a un sitio que aparece aquí, arriba, va a aparecer una cosita que pone por dos, el simbolito de por dos en bonificación, pues en vez de haber subido como yo he subido al cuatro, me parece que subí, ¿no? Dos, me parece que al cuatro, pues en vez de como le fuera quitado al por dos, se fuera subido al ocho, ¿vale? Yo es que no le di al vídeo, ¿vale? Entonces, ya tenéis estos ejercicios de aquí, ¿vale? Sería para los ocho, o sea, portero, defensa y los pivotes, como he dicho. Estos de aquí serían para porteros, ¿vale? Para los dos porteros. Y este de aquí sería para los defensas y los pivotes, ¿vale? Vamos ahora con la parte de la mitad para la portería rival, ¿vale? Aquí seleccionamos a los jugadores todos de la mitad a la portería rival. O sea, los medios, los medios ofensivos en plan medio, en la media punta, ¿no? Y después estarían los delanteros, ¿vale? Estos tres, los seleccionamos los tres y le hacemos este ejercicio que os voy a mostrar, ¿vale? Serían estos de aquí. Calentamiento, pasa y dispara, técnica de disparo, carrera larga, jugadas a balón parado y contraataque rápido. Fenómeno. Mirad cómo sube esto. Sube como la espuma. Se me deja. Mirad. Ahí está. Mira, mira, mira. Cuatro y dos de posición, ¿vale? Ahora, le hice otro ejercicio donde en este ejercicio, si nos fijamos aquí. Dejadme que me fije otra vez. Cogimos a... Los cogimos otra vez a todos. Lo ves que aparecen los AMC, los delanteros que son los ST y los MC, ¿vale? Entonces, en este ejercicio que os voy a mostrar también es como un segundo entrenamiento que le he hecho a esos mismos jugadores. A las tres formaciones de mitad del campo, a la portería rival, ¿vale? O sea, a los medios centros, medios puntas y a los delanteros. Le hice estos ejercicios aparte de los que hemos enseñado antes. Estiramiento, practicabilidad y remate uno contra uno. ¿Para qué? Para que subiera en lo que le quedaba un poquito, ¿lo ves? Para que subiera eso que le quedó de posesión, ¿vale? Entonces ya se colocó al cuatro. Y aquí, esto que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Sería... Vamos a echar un vistazo a ver qué jugadores cogí aquí, ¿vale? Aquí cogí los medios centros y los medios puntas, ¿vale? Vale. Aquí estos ejercicios serían para medios centros y para los medios ofensivos, las medias puntas, ¿vale? Que sería carioca con escalera, jugadas balón parado, jugar en bandas y gimnasio, ¿vale? Y después, siempre recordad de ponerlo en el mismo orden. Y ahora aquí, ya por último, cogí a los medios ofensivos, o sea, a los medios puntas y también cogí a los delanteros, ¿vale? Y cogí y le puse mínimo cuatro, ¿vale? Porque lo estáis viendo aquí, mínimo cuatro. Y le puse estos ejercicios. Remate uno contra uno, pasa y dispara, carrera larga, técnica de disparo, jugar en bandas y sprint, ¿vale? Esto va fenómeno. Ya el último se quedó así, ¿vale? Como lo estáis viendo. Si yo llego a utilizar eso del vídeo de por dos, ¿vale? Pues se quedaría ataque, se fuera quedado al diez, defensa al diez, posesión sería al ocho y condición sería al diez, ¿vale? Se fueran quedados casi a todo al máximo menos posesión, ¿vale? Entonces, un buen entrenamiento donde lo haya. Siempre lo tenéis que hacer en la posición, en el orden que yo he puesto, como yo lo he puesto, la formación y tal. Y teniendo en cuenta de que siempre, para el lado de la condición, se tienen que quedar al mínimo ocho y ocho, ¿vale? Y para la posición, por ejemplo, cuatro o para el ataque, cuatro, ¿vale? Entonces, siempre tenéis que hacer entrenamiento de mínimo cuatro jugadores, ¿vale? De que jueguen más o menos en la misma situación, en la misma formación, parecía, ¿vale? Ahí tenéis el buen entrenamiento, ¿vale? Entonces, ya sabéis, esto es un buen entrenamiento, ya seguiremos subiendo entrenamiento más adelante. Me he gastado bastante descanso porque he tenido que poner a los jugadores en forma después de hacerle, porque queréis o no queráis, esto consume, ¿eh? Consume bastante condición, ahora lo estáis viendo aquí, pero es un entrenamiento muy amplio, ¿vale? Hay entrenamientos más fáciles y tal, que iremos viendo en otro momento, ¿vale? Y nada, deciros que muchas gracias por el apoyo que voy recibiendo, que no es mucho, porque claro, prácticamente estamos empezando. El canal, que os quería decir que os suscribierais al canal si os gusta, que para ustedes a lo mejor no es mucho trabajo, porque solo darle un clic. Pero para mí significa mucho, porque, por ejemplo, ayer me tiré 8 horas encerrado en mi casa, grabando vídeos, editando y subiéndolos, ¿vale? Entonces, eso se merece un buen like, creo yo. Y aparte, se merece que si os gusta, que os suscribierais, que eso me apoya a mí para que yo siga subiendo, que yo diga, mira, hay personas que les gusta y que quieren ver que yo siga subiendo vídeos, ¿vale? Bueno, pues eso por ahí. También quería enseñaros que por aquí tengo las, a ver, las finanzas, ¿vale? He cogido al final estas finanzas, ¿vale? He cogido la finanza de derechos televisivos, esta de aquí, ¿vale? Y he cogido la finanza de patrocinio, he cogido la más grande, esta de aquí, ¿vale? Entonces, si vuelvo a repetir, como he dicho en otras ocasiones, si por lo que sea sois personas que no vais a entrar mucho al juego y no vais a entrar todos los días, coge esta de aquí, ¿vale? Que te da un toque en diario, entres o no entres, ¿vale? Y si vas a entrar todos los días, pues coge esta, ¿vale? Que te da más, ¿vale? Y ya está. Entonces, ya hemos terminado por aquí, le hemos explicado todo lo que he querido explicar. Ahora, las formaciones, he puesto esta formación que me parece un poquito churretera, ¿vale? Pero aquí no tengo jugadores mejores para esto. Y ahora me voy a poner a grabar otro vídeo sobre cómo fichar para los traspasos, ¿vale? Pero eso lo hago en otro vídeo para que no se haga más largo, ¿vale? Y ya sabéis, con esto y un bizcocho, hasta mañana en el siguiente gameplay. Chao, chao. Después de mucho tiempo investigando, por fin hemos descubierto qué es lo que dicen los cactores. ¡Ya! 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 ¡Tío! ¡Tío! ¡Suscríbete, tío! ¡Suscríbete y dale a like, tío! ¡No te das flor, coño! ¡Es gratis!